Música Diseño multimedia abarca muchas áreas técnicas y creativas. El diseño, retoque de imagen, la aplicación es web, videos publicitarios, animaciones, modelado 3D. Vas como agarrando un poco de todo y te vas formando en el perfil. Música Esta carrera solo puede estudiarse en la Universidad de Orto. Es el perfil ideal para aquellos que les gusta todo lo que es tecnología y que tienen imaginación. Mientras la vas cursando, vas descubriendo cosas nuevas y te vas conociendo a vos también como diseñador. Música Impulsan bastante lo que es que cada persona pueda tener su propio emprendimiento y que se anime a salir adelante con lo que a ellos les parece que puede tener relevancia en el mercado. La inserción laboral actualmente creo que es buenísima, ya que el diseñador multimedia lo que tiene es que puede adaptarse a muchas formas de trabajo y al saber de todo un poco, siempre es bienvenido en algún proyecto. Nada te frena, todo se puede hacer. Es fabuloso. Música Música Música